¡Hola amigos de Círculo Infantil! ¿Cómo están? Soy Nelly y estoy muy feliz de volver a verlos. El día de hoy trabajaremos un tema súper súper importante para todos nosotros en estos tiempos de pandemia. Hablo acerca de nuestras emociones durante este confinamiento. Te has puesto a pensar, ¿cómo es que me siento ahora que estoy encerrado todo el tiempo? Vamos a trabajar con esto y nos vamos a divertir muchísimo. Pero para comenzar, acompáñame rápidamente a ver una explicación acerca de lo que es el coronavirus y cómo podemos enfermarnos si no llevamos las medidas de sanidad adecuadas. Estoy muy segura de que tú las llevas a cabo, pero vamos a verlo rápido. El coronavirus es un tipo de virus muy 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 contagioso. Este puede transmitirse por medio de la saliva, como cuando estornudamos. Este virus es sumamente contagioso y podemos llevarlo a otras personas hasta por un apretón de manos. El virus puede entrar a ti por medio de tus ojos, tu nariz y tu boca y te provoca cosas como fiebre, tos y dificultad para respirar. Los científicos tratan de buscar una cura muy pronta, pero por lo mientras podemos protegernos lavándonos las manos, tapándonos al toser o al estornudar con el codo, no tocándonos los ojos, ni la nariz ni la boca, no dar abrazos, no tocar a otros y hacer caso de las recomendaciones de nuestros papás, evitar juntarnos con muchas personas e intentar siempre, pero siempre, quedarnos en casa. Y dime, ¿qué te pareció esta explicación acerca del coronavirus? ¿Ya sabías todo lo que nos explica el video? Seguramente sí, y también seguro te cuidas muchísimo junto con tu familia. Pero ahora que sabemos esto, podemos empezar a hablar un poco más acerca de nuestras emociones. ¿Cómo es que nos hemos sentido durante todo este tiempo que hemos tenido que estar alejados de la escuela, de nuestros familiares, de nuestros amigos? ¿Verdad que suele ocasionarnos emociones muy extrañas? Quizás algunas de esas no las conocíamos, o quizás sí, pero de otra manera. Veamos un pequeño clip acerca de algunas emociones que aparecieron durante este confinamiento. Quizás te sientes muy triste por extrañar a tus amigos o a tus abuelitos. Podemos sentir que nos faltan cosas, como ir al cine, el parque o hasta la escuela. Por todas estas cosas, podemos sentirnos tristes, enojados o muy desesperados. Wow, ¿qué te pareció el video anterior? Quizás nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por una situación como esta, pero ahora que la tenemos tan cerca, quizás no sabemos cómo reaccionar ante esta situación, ni ante estas emociones. Pero vamos a darte unas pequeñas técnicas y estrategias que puedes hacer en casa solo, o junto con tus papás, para que puedas sobrellevar esto de la mejor manera. También podemos divertirnos con este virus. Así que vamos a dibujarlo como si fuera un terrible monstruo y vamos a alejarlo de nuestra casa. También podemos leer cuentos, hacer nuestras tareas, o un rico pastel, ver televisión y bañar a nuestra mascota. ¿Qué te parecieron estas estrategias? ¿Verdad que pueden ayudarnos muchísimo para poder controlar nuestras emociones? En realidad a mí me han funcionado de maravilla y por eso te las recomiendo a ti. Será nuestro secreto. Bueno, quizás no deba ser un secreto. Si tú puedes compartir estas técnicas con tus papás o con algún amigo, sería maravilloso para que ellos también sepan cómo podemos controlar nuestras emociones durante esta pandemia. Y bueno amigos de Círculo Infantil, siempre es un gusto enorme poder trabajar con ustedes. Espero que esta información te sirva muchísimo y que la lleves a cabo. Yo soy Nery y te mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Adiós.